La selección nacional de fútbol de Japón, es también conocida como los Samurái Azules. Afronta en el Mundial de Rusia de 2018, afronta su sexta participación consecutiva en una fase final de un Mundial. Desde que se estrenaron en 1998 en el Mundial de Francia, no han faltado a ninguna cita mundialista. Los nipones se clasificaron con autoridad, como primeros del Grupo B de Asia, por delante Arabia Saudí y Australia. El entrenador experimentado Akira Nishino, es el encargado de alcanzar al menos los octavos de final, que ya alcanzaron en los Mundiales de 2002 y 2010. Llegar a cuartos de final ya sería un sueño y un éxito utremendo para Japón. A Japón le tocó un grupo asequible, junto con Senegal, Polonia y Colombia, manteniendo todas las posibilidades para superar la fase de grupos. La estrella de la selección es Shinji Kagawa. El exjugador del Borussia Dortmund y Manchester United, lidera a un conjunto combativo y difícil de batir. El primer partido de Japón se remonta a 1917, contra China. Sin embargo, su primer partido oficial fue en 1923 ante Filipinas, perdiendo por 1-2 durante los Juegos del Lejano Oriente. En las últimas décadas, la selección japonesa se ha convertido en una de las más fuertes de la confederación asiática, convirtiéndose cuatro veces campeón de la Copa de Asia en 1992, 2000, 2004 y 2011. Como máximos logros, destacan sus actuaciones en la Copa FIFA Confederaciones de 2001, donde fueron CEO anfitriones y consiguieron ser subcampeones, mientras que en los Juegos Olímpicos de México 1968 se llevaron la medalla de bronce. En su debut en la Copa Mundial de 1998, perdieron sus primeros tres partidos para caer eliminados en la primera fase y finalizando penúltimos de los 32 participantes. En 2002, organizaron junto con Corea del Sur, el Mundial de Fútbol, siendo campeones de su grupo que integraban Rusia, Túnez y Bélgica. En los octavos de final cayeron por un solitario gol ante Turquía. De nuevo en Sudáfrica 2010, igualarían su mejor participación a expensas de selecciones como la danesa y la camerunesa. Estuvieron cerca de sorprender a la selección paraguaya en el duelo de octavos de final, pero los sudamericanos acabaron inclinando la igualada balanza a su favor en la tanda de penaltis, después del empate a cero goles en el tiempo reglementario. A lo largo de las últimas décadas, Japón ha logrado sacar una serie de jugadores, que han sido muy cotizados y se convirtieron en estrellas en las ligas europeas, en lo que se refiere a la liga doméstica de Japón, la Japan League 1, cada vez atrae más jugadores extranjeros de calidad y el potencial de los clubes japoneses va creciendo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.